... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Dale Marcos! 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 ¡Los postes! 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 El Borromi, un cualquiera. 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 El Borromi. El Borromi, un cualquiera. El Borromi, un cualquiera. El Borromi. El Borromi. El Borromi. El Borromi. Al final. Vamos para un lado, vamos para un lado nomás. Vamos para un lado. Vamos para un lado, vamos para un lado. Vamos para un lado, vamos para un lado. Vamos para un lado, vamos para un lado. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Visto? ¿Visto? Gracias. 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 Faste mal, boludo. 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 ¡Vamos! 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 Bueno, estamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Solo, le hago solo! ¡Bacu, Bacu! Control, la gente atrás. ¡Solo no! ¡Bacu, Bacu! ¡Bacu! ¿Qué te pasa? ¡Bacu! ¡Bacu! Gracias. 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 ya perdiste la vergüenza ya perdiste toda la vergüenza ya perdiste 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 la vergüenza No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo ocho y me robaron seis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando yo termine te van a quedar 10 minutos Otra vez Estás con los chacos Eran las 3 y 10 que había armado No, 3 y 20 que había armado La unidad de San Martín de hacer un streaming de un poli Si, esto es fácil Si, si lo teníamos armado ¿Internet es con el teléfono o hay algo acá? Me parece que no Tengo ahí un teléfono para... Con datos para tirar Y eso es lo que tenéis que conectar atrás y eso es la alta tienda Lo enchufa no Y después conectamos la encaja ¡No, no, no! ¿Qué equipo es? El 2 y San Juan. 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 El 2 y San Juan.